Ocampo la hizo otra vez. Lo único que crece es el gasto del gobierno, 2,5%, aunque Ocampo se duele de que no haya crecido más. Al parecer, por la ineptitud de un gobierno que tiene en caja los billones adicionales que le dio la reforma tributaria. Columna de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Hace cerca de un año, en columna titulada Ocampo y la culpa de la fe, recordaba que, como ministro de Hacienda de San Per, el ahora exministro de Petro, José Antonio Campo, había recibido la economía creciendo al 5%, con 8% de desempleo, y la había entregado creciendo al 0,6% y el desempleo del 15%. Después de noquearla con una reforma tributaria, Ley 223 de 1995, que llevó la tarifa de renta al 35%, la tarifa general del IVA al 16% y creó el impuesto global sobre la gasolina. Dije también que Ocampo repetirá su hazaña con la reforma tributaria entonces en discusión. La Ley 2277 de 2022. En efecto, la reforma tributaria de Ocampo, con el plurito de grabar a los ricos, castigó sin clemencia el ahorro y la inversión. Por eso no tiene nada de sorprendente las caídas del 24% en la formación bruta de capital y del 8% en la formación bruta de capital fijo, que arrastran las importaciones, cuyos principales componentes son bienes de capital, bienes intermedios y materias primas. El consumo privado final crece un lánguido 0,7%, reflejado también en el impacto depresivo de los tributos incrementados en la economía de las familias. Lo único que crece es el gasto del gobierno, 2,5%, aunque Ocampo se duele de que no haya crecido más. Al parecer, por la netitud de un gobierno que tiene en caja los billones adicionales que le dio la reforma tributaria. En efecto, como si no tuviera nada que ver con el asunto, Ocampo señala que la economía está en franco estancamiento y reclama al gobierno la adopción de un plan de reactivación. Hágame el favor. También los analistas de PESARROYO claman por mayor gasto contra cíclico, al tiempo que se muestran sorprendidos por la caída de la inversión como consecuencia de una reforma que en su momento apoyaron en nombre de la justicia social redistributiva. El comportamiento del PIB por el lado de la oferta confirmará el debilitamiento de la actividad privada, con fuertes caídas en la industria , la construcción y el comercio . Sólo tienen un crecimiento importante el sector minero energético que depende de la demanda externa, y el de la administración pública y defensa que tiene un comportamiento bastante autónomo. Extrañamente para la directora del DANE no hay desaceleración ni estancamiento sin una simple normalización de la economía. Por el contrario, para el mismo Ricardo Bonilla, las cifras indican que hay que actuar sobre la construcción y las obras civiles, y que debe recuperarse el tejido industrial, o algo parecido. Por eso es posible que en lo que queda del año, se desate un gasto público desapurado y desordenado para tratar de evitar una debaute mayor de la tasa de crecimiento. Pero lo cierto es que el daño mayor ya está hecho, pues el derrumbe de la inversión tiene un impacto sobre el crecimiento potencial del producto que tendrá una expansión mediocre en los próximos años.